El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes, se vive aquí, en Impacto Deportivo. Momentos inolvidables. Amigos oyentes que nos escuchan en Santo Domingo, por Caliente 104.1 FM. Amigos oyentes que nos escuchan ahora mismo en Santiago, la ciudad corazón, por la Super 103.1 FM. Amigos oyentes que nos escuchan ahora en Miami, en la Florida, a través de Caliente 104FM.com, Powered by the American Internet Group, la empresa del gurú Rudy Morel. ¿Han pensado ustedes quiénes han sido los 10 lanzadores más temidos por los bateadores en la historia del béisbol? Yo les he traído un ranking de 10. Al final, usted tiene la potestad de decir, oye, Franklin, pero dejaste a alguien o dejaste a varios lanzadores. Y yo les diría, sí, está bien. Estos son los 10 míos. 10 lanzadores temibles. Y prepárense porque hay dominicanos, como es natural. El primero no es una sorpresa, pero ustedes no pensaban que yo iba a comenzar por él, porque seguro que tienen otros nombres más frescos en la memoria. El primero, Juan Marichal. Juan Marichal, primer lanzador dominicano en ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown. El lanzador dominicano contaba con un envidiable control. Se caracterizaba por alzar su pierna izquierda al momento de lanzar y su casi inigualable precisión. No era de golpear a los bateadores, ya que no era necesario para él. Aunque sí lo hizo en más de una oportunidad. Era tan certero que podía apuntar a los cascos de su oponente. Todo un método de intimidación. Fue el lanzador con más partidos ganados. Oiga bien, República Dominicana. Fue el lanzador con más partidos ganados en la década de los 60. Pero a menudo era eclipsado por los grandiosos Sandy Kofas y Bucketson. Son de las cosas, amigos oyentes, que uno dice, caramba, a veces la suerte y la fortuna es muy importante. Porque ¿cómo es posible que Juan Marichal ganara más de 20 juegos en seis oportunidades? Fue tan dominante, tan intimidante. Y oigan eso, fue el lanzador que ganó más juegos en la década de los 60. Pero nunca pudo ganar un premio Sayon. Es una cosa increíble. Es para Marichal decir ahora, no, pero así no. Segundo ejemplo. Otro dominicano. El pequeño de Manoguayabo. Pedro Martín. Aplauden, Miki, infiltrado. La gran mayoría de los integrantes de estas listas se acercan o superan los dos metros de altura. Mientras que Martínez mide apenas 1.80. Fue el ganador del premio Sayon en tres oportunidades. 1997, 1999 y el 2000. Y fue campeón en la Serie Mundial con los Rexos en el año 2004. Era muy habilidoso a la hora de lanzar. Con diferentes técnicas que los bateadores simplemente no sabían cómo responder. Un ejemplo de eso, don Ángel Fernández, fue aquel juego de estrellas allá en Fenway Park de Boston. Cuando se enfrentó a Barry Bones, a Sammy Sosa, a McGuire, y los ponchó a todos. Un tremendo lanzador. Golpeó a casi 150 bateadores en su carrera, porque el que se le ponía adentro lo despegaba. Y le tiraba a dar el gran Pedro Martínez. Otro lanzador temido en la historia del béisbol. Roger Clemens, el cohete. Durante su carrera ganó nada más y nada menos. I can't believe it. Siete. Escuche bien. Siete premios Sayon. Siendo así, el que más veces ha ganado el premio Sayon en la historia. Incluyendo el propio Sayon, que lleva su nombre en este premio. Se caracterizaba por poder realizar una gran variedad de lanzamientos. Y a diferencia de muchos, fue mejorando al paso de los años. Roger Clemens. Otro gran lanzador. Esto no lo recuerdan los muchachos de ahora, pero lo van a aprender ahora. Bob Feller. Se unió a los indios de Cleveland a los 17 años de edad. Su patada alta y su velocidad. Dicen que ha sido uno de los lanzadores que más duros tira. Bueno, hablamos de eso en un programa pasado. En diciembre de 1941, Bob Feller se enlistó en el ejército de los Estados Unidos para pelear en la Segunda Guerra Mundial. Fue el primer pelotero en hacerlo luego del ataque a Pearl Harbor. Tremendo lanzador. Y además, un gran estadounidense. Un hombre de la patria. Otro de los grandes lanzadores temidos en la historia del béisbol. El zurdo de los Dodgers. Sandy Kofas. Aunque su carrera fue corta. Se destacó por ser uno de los lanzadores más difíciles de enfrentar. Una vez Juan Marichal lo describió de esta forma. Y lo hemos comentado aquí. Tratar de batearle a Sandy Kofas. Es como tratar de tomar una sopa con un cubierto. ¿Y cómo va a ser? Su problema de artritis terminó con sus años como profesional. Aunque usted no lo crea, Sandy Kofas se retiró a la edad de 31 años. Si ese hombre hubiese llegado a los 40 años lanzando, hubiese batido todos los récords. Fue el primer lanzador en colectar tres juegos sin hits. Que posteriormente, eso se lo pasó el gran Nolan Ryan. Otro gran lanzador de la época de Kofas y de Marichal. Don Draftdale, en sus años como profesional, se caracterizó por lanzar a propósito cerca de los bateadores de la misma escuela de Pedro Martínez. Es decir, a mí ningún bateador se me puede sentar en el home play. Porque le tiró un rectazo pegado y si se le pegó, no me importa. Porque yo tengo que defender mi territorio. Fue campeón en la Serie Mundial en tres oportunidades. En 1959, 1963 y 1965. Otro gran lanzador temido en la historia del béisbol, el expreso Nolan Ryan. Indudablemente que este hombre llegó a lanzar teniendo más de 40 años. El hombre de los ponches y de los non-hitters. Durante 27 años lanzó en el béisbol de Grandes Ligas. Bueno, me escribe Don Ángel Fernández que está emocionado. Gastó una lágrima, se le salió de la emoción. Yo le dije a Don Ángel que venía duro hoy. Yo le dije, yo le dije que venía duro hoy. Otro gran lanzador temido en la historia del béisbol, Randy Johnson. Un hombre que ganó cinco premios a John. Su altura y la velocidad de su recta ponían nervioso a los bateadores. Otro gran lanzador, Bob Gibson. Ganador de dos series mundiales con los cardenales de San Luis. 1964 y 1967. Elegido al Juego de Estrellas de 1968 y ganador de dos premios a John en 1968 y 1970. Esto es algo, señores, sencillamente maravilloso. Así que, Don Ángel, su momento inolvidable, tíralo los martes, que los jueves lo tiro yo. Vamos ahora a hablar de boxeo. De boxeo con Franklin Núñez en Impacto Deportivo. El boxeo siempre genera noticias. Las grandes peleas. Lo último del boxeo. ¿Quién mejor para contarlo en Impacto Deportivo que el superanalista Franklin Núñez? El boxeo siempre genera noticias. Hoy hoy estamos de regreso a Impacto Deportivo. Esta vez para el segmento de boxeo, que hoy viene diferente, le advierto. Pero miren, este segmento de boxeo le llega a todos ustedes gracias a Supervex. Supervex, de todo en un solo lugar, es el establecimiento Supervex donde usted puede hacer sus apuestas a cualquier deporte. Además, puede disfrutar, degustar la exquisita comida que te ofrece su restaurante. Recuerde usted que Supervex está ubicado ahí mismo en la 27 de febrero, esquina Tiradentes, en la Plaza Merengueres. Supervex, de todo en un solo lugar. También está con nosotros Tropicos Trikling. En Tropicos Trikling somos lavandería, saterería, tenemos servicios a domicilio. Además, somos especialistas en tratar manchas, corchas, heredones, retiros de novia. Tropicos Trikling está ubicado en la zona universitaria, detrás de Malecón Center. Próximamente, pues, un cargamento de tenis. La más alta calidad, usted lo podrá adquirir en Tropicos Trikling, que es boutique también. Miren, Sugar Ray Leonard, definitivamente, pues, uno de los grandes de todos los tiempos. Muchos ya conocen esa historia maravillosa de Leonard. Sin embargo, yo hoy me voy a referir a algunos puntos interesantes, incluso inéditos para muchos, sobre la carrera de este extraordinario bochador. Lo primero que hay que decir, que esto es una brillante carrera como bochador aficionado, que lo llevaron a conquistar, entre otros, una medalla de oro de unos Juegos Panamericanos. Eso fue en el año 1975. Ojo, en este evento, él, rumbo a la medalla de oro, enfrentó a un bochador dominicano de nombre Jesús de la Rosa. Vayan tomando nota. Entonces, fue campeón panamericano en el año 1975. Unos Juegos que fueron celebrados en México. Un año más tarde, participa en los Juegos Olímpicos de Montreal, Canadá. Esto fue en el 76, donde se alzó con la medalla de oro y donde este hombre, pues, impresionó al mundo del boxeo. Y después de ahí, pues, es que da el salto al profesionalismo. Oigan, este dato. Suga Ray Leonard, en un hecho sin precedentes, en la historia del boxeo, recibió un millón de dólares solamente por firmar con la cadena ABC. Como profesional, otro dato que mucha gente, poca gente maneja. Y es que él enfrentó a un dominicano también como profesional. Ya le había dicho que enfrentó a un dominicano en el campo aficionado. Pues, miren, en el campo profesional también enfrentó un dominicano. Se trata de Héctor El Chinito Díaz, a quien venció por knockout. Héctor Díaz fue su sexta pelea como profesional. Su primer gran logro como profesional lo constituyó la victoria ante el puertorriqueño Wilfredo Benítez, a quien le arrebató la corona mundial de las 147 libras. Luego de ahí vino la pelea con Roberto Mano de Piedra Durán, una de las más grandes peleas de todos los tiempos. Esta pelea fue celebrada el 20 de junio del año 1980, en Montreal. Mucha gente todavía se pregunta, ¿y por qué una pelea tan grande no se llevó a cabo en Estados Unidos? ¿Saben por qué? Porque Suda Ray Leonard era la gran figura. Y quisieron darle una connotación diferente. Y llevaron la pelea justamente al mismo escenario donde él se había coronado campeón olímpico. Esa fue la razón por la cual esa pelea con Roberto Durán se llevó a cabo en Montreal, Canadá. Leonard enfrentó y venció a los mejores bocheadores de su época. Por eso, a pesar de haber sido un bocheador con tan pocas peleas, fue tan grande. Venció a Durán, le había ganado a Benítez, le ganó a Thomas Herr, nombres sonoros, le ganó a Malvin Hager, a todo lo mejor que podía existir. Unificó la corona con Thomas Herr, una pelea memorable. Se retiró, regresó. Pero, señores, una de sus grandes peleas fue contra Malvin Hager. Porque esta victoria vino siendo Malvin Hager el mejor bocheador de la época. Y él venía de un retiro de tres años. Y le ganó a Malvin Hager. Para finalizar, en un hecho sin precedentes para la historia del bocheo, Sugar Ray Leonard, en una misma noche, conquistó dos títulos. Usted me dirá, muchos han hecho eso. Y yo le digo, es verdad. Ahora, dos títulos de diferentes categorías. El primero que lo hizo fue Sugar Ray Leonard, cuando derrotó en el año 1988 a Danny Elboy Lalonde. Ganó el título mundial de la 168 libras y el título mundial de la 175. Leonard se retiró con un récord de 36 victorias, 25 ganadas por knockout, tres derrotas y un empate. Sugar Ray Leonard, uno de los grandes de todos los tiempos. Árvaro, tremendo. Franklin Núñez, un aplauso. Dando cátedras del mundo del boxeo. Plataforma, Miki. Ayer estuve visitando al nuevo ministro de deportes, Francisco Camacho, por el Ministerio de Deportes. Aproveché y le llevé dos de los libros nuestros del béisbol. Él es aguilucho. Estuvimos hablando de las águiles del Licei. Y yo le dije a él, mira, Camacho, sin Licei no hay águilas y sin águilas no hay Licei. Si a mí me dicen que esta temporada el Licei no va a jugar, yo ni veo el torneo. Y si me dicen que las águilas se retiraron, que no juegan, bueno, narraría por un compromiso con el Licei, pero no sería igual. Contrario a lo que mucha gente piensa, yo soy liceísta más que el presidente del Licei. No, pero yo estoy consciente de la importancia, de la historia, de la trayectoria de las águilas y baeñas. Con todo y que una vez peleamos. Luis Polonia es en llave mío. Tony Peña es en llave mío. Miguel Diloné es en llave mío. Chilo Tellenes es en llave mío. Feli Fermín. Miguel Tejada. Así que eso de las frases mías, eso es, y nadie en este país está más claro que don Ángel Fernández, eso es cuerda de pelotas. Así es. Entonces, no hay tantos amigos que yo tengo en Santiago y el Cibao, yo adoro ese pueblo, el Cibao, eso es cuerda de pelotas. Entonces, hablé ahí con Francisco Camacho, muchas cosas interesantes. Me agradó sobremanera que Camacho, el Ministerio de Deportes, está muy pendiente a la pelota de aquí. El Ministerio de Deportes no solamente está dispuesto a colaborar de alguna manera, sino de servir de enlace para hablar con el presidente de la República, el presidente de todos los dominicanos, don Luis Sabinader, para ayudar en el montaje de la pelota invernal. Estuvimos hablando también sobre las instalaciones deportivas. Eso de las instalaciones deportivas es un problema grave y yo no culpo a los gobiernos, ni al que está, ni al que se fue, ni al que estaba, porque para mí, y eso lo comentaba con el Ministro de Deportes, la única forma, Miki, en que las instalaciones deportivas no se deterioren es comprometiendo a los alcaldes, a los diputados, a los senadores de cada pueblo. Porque en honor a la verdad, señores, el Ministerio de Deportes no cuenta con la capacidad económica para cada dos años estar reparando una instalación deportiva. Aquí hay instalaciones deportivas que usted le invierte para construirla. Por ejemplo, para poner un número, un número cualquiera, 10 millones de pesos. Y cuando usted las repara dos o tres veces, ya usted invirtió más reparándola que lo que usted pagó originalmente para construirla. Entonces, los síndicos, los diputados y los senadores tienen que comprometerse en el cuidado de esas instalaciones deportivas. Entonces, me decía Camacho que está tratando de establecer estrategias que permitan que esas instalaciones deportivas estén en buenas condiciones porque es lo que permite que los atletas de cada uno de los pueblos puedan entrenar y practicar. Señores, esa es la realidad. También hablamos del Centro Olímpico de la capital. Ustedes saben que el país tiene cientos de instalaciones deportivas. Ahora, la principal instalación deportiva del país es el Centro Olímpico, Juan Pablo Duarte, que está ahí a la vista de los capitaleños. Y entonces, ayer hubo un acuerdo con Edesur, creo que fue para iluminar más el Centro Olímpico. Yo, Camacho, me dice que van a trabajar en la limpieza, en la seguridad, que si usted lleva a su niño o a su niña a una piscina del Centro Olímpico, usted sepa que su hija y su hijo van a estar seguros. Entonces, no hay duda de que cuando uno escucha un ministro de deportes, en este caso, el Francisco Camacho, se da cuenta que está bien orientado, que sabe por dónde es que hay que caminar, que sabe qué es lo que hay que hacer y lo más importante, que está pensando en beneficio de los atletas dominicanos. De manera que, si usted es amigo de Francisco Camacho, si lo conoce, dígale que yo le mando un abrazo, una felicitación, y estaremos dándole seguimiento a todas esas iniciativas que él plantea hacer. Un abrazo para él. Bueno, bueno, entramos al tema, a los temas libres de impacto deportivo. Ya tenemos en cue a don Cristian Rojas, a don Franklin Núñez, don Ángel Fernández. Tengo por aquí a Luis Miguel, también en cue. Pero antes, antes, vamos a hablar un chin de baloncesto, porque los play-offs de la NBA están súper buenos. Hoy hay un tremendo partido entre los Lakers y Houston. Vamos, vamos a conectar con el gurú del baloncesto, don Julián, don Julián Suero. Buenos amigos de Impacto Deportivo, muy buenas tardes. Julián Suero, de este lado, baloncesto. Los dos partidos de la jornada de anoche en la NBA, bien, pero bien interesantes. Hasta el momento, el mejor partido de todos los play-offs, aconteció en el día de ayer, donde los Raptors de Toronto no, no se quitan, los canadienses de verdad no están en quedarse atrás. Nunca subestimen el corazón de un campeón, dijo Rudy Tom Janomich en el 1995, cuando todo el mundo daba por descontado a los Rockets de Houston para repetir la corona aquella vez. Y lo hicieron. Quedan dejando atrás a los favoritos Phoenix Suns, y San Antonio Sports, y a Orlando Magic en la final. La verdad que estos Raptors, liderados por Kyle Lowry, que se ha quitado ese mono, de que se apretaba supuestamente en play-off, dieron una gran demostración de valentía, coraje y determinación. Muy bien dirigidos ayer por Nick Nurse, el partido se fue a doble tiempo suplementario, 125-122, acabó. Lauri, 33 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias, para ser el mejor, por los canadienses, que tuvieron también 21 puntos, de Fran Van Vlade, 13 de Ojean Unobi, con 13 rebotes, 23 puntos de Norman Powell, que hizo un gran trabajo defensivo, y ofensivo en los últimos minutos, del partido, Serge Ibaka, 13 puntos, Margasol, oye, de este conjunto, la mayoría, el todo el quinteto, jugó más de 50 minutos, con excepción de Margasol, que por su edad, y por sus sesiones, ya no puede jugar esa cantidad, no puede durar esa cantidad de tiempo, en cancha. Por el equipo de los Celtics de Boston, que lamentablemente han perdido, todo el chance, que han tenido para matar esta serie, para liquidarla, entre Jalen Brown, Jason Tatum, y Marcos Smart, se combinaron, para 83 puntos, 41 rebotes, 21 asistencias, y 14 tiros de 3 conseguidos, todo en un mismo partido, y como quiera perdieron, donde tuvo el fallo, Kemba Walker, en 51 minutos, solamente 5 puntos, tirando de 11-2, detrás del arco, no fue en ningún momento, a la línea de lances libres, la banca de los Celtics, prácticamente no existe, no existe, porque Gordon Hayward, no está en cancha, y este señor, Brad Steven, se ha olvidado, de los Enes Canter, de los Robert Williams, de los Brad Wanamaker, del Oyeleyes, que para mí es un tremendo macazo, no le da juego a nadie, no está descansando, sus jugadores, debe hacerlo más frecuente, en la banca completa, ayer, del conjunto de los Celtics, jugó apenas, 12-10, 17 minutos, 17 minutos, Norman Powell, por los Raptors, 23 minutos, así no se va a poder, así no se va a poder, así no van a poder los Celtics, ganar, para mí los Raptors, salen favoritos mañana, para quedarse con la serie, y avanzar a final de conferencia, a unas, entiendo que es la veteranía, de Lauri, y va a cagar sola, al final le va a sacar mucho provecho, y al último partido de la jornada, los Clippers, están determinados a ir a la final, ellos están en eso, en una primera mitad, se vio un solo equipo en cancha, luego, ya finalizando el segundo, el tercer cuarto, se acercaron, llegaron a empatar, el juego los Nuggets, pero en un abrir y cerrar de ojo, Cowell y Leonard una vez más, coqueteando con una triple decena, 30 puntos, 11 rebotes, nueva asistencia, fue el mejor hombre, por los que dirige Glendog Rivers, Nikola Jokic, el mejor por los Nuggets, 26 puntos, 11 rebotes, 8 asistencias, después del partido, Michael Porter Jr. estaba cuestionando, la dirigencia del conjunto, criticando a Mike Malone, señores, un muchacho de 20 años, 19 años, que apenas está jugando su primer año en la NBA, cuánta frescura, cuánto irrespeto, que hay que involucrar a todo el mundo en la ofensiva, pero ven acá, por Dios, usted es Jamal Murray, usted es Nikola Jokic, usted es Paul Mipsa, no, no pida tanto, no pida tanto, muchos ejecutivos rivales de la liga, dicen que lo más probable, que los Milwaukee Bucks, busquen un cambio, para adquirir a Chris Paul, luego, de que se hizo oficial ya, que no, el saber que no regresa, Billy Donovan al conjunto, y que el equipo de los Thunder, va a buscar una reestructuración, de la franquicia, abogando a los jugadores jóvenes que tienen, como Lugendors, Chai Gilgis, Alexander, y el reguerete de picks que tienen, producto de los cambios, de Chris Paul, y Russell Westbrook, y el de Paul George, que lo llevó a los Clippers, de Los Ángeles, en otra noticia, Choncy Billups, emerge como el principal candidato, al puesto de dirigente, de Los Indiana Pacers, Billups, tiene una muy buena, aceptación, entre los ejecutivos, y jugadores en la liga, por la trayectoria, pulcra, que tuvo, en su carrera de 16 temporadas, en la NBA, regresamos, mañana con más, en Impacto Deportivo, Orgulloso, de lo nuestro, Impacto Deportivo, Llegamos a los temas libres, pero antes de los temas libres, ponme en QA, a Martín Rodríguez, Martín Rodríguez, que vienen a hablar, un poquitito, sobre el deporte local, más adelante, tenemos velocidad, con Diego Campos, tenemos las estadísticas, increíble, cuánto contenido, en Impacto Deportivo, el deporte local, con Martín Rodríguez, siempre me preguntaré, qué va a pasar al final, cuando el destino, me alcance, Buenas tardes, mi gente, de Impacto Deportivo, yo soy Martín Rodríguez, y es un placer, compartir con ustedes, en el segmento, de las informaciones nacionales, iniciamos con muy buenas noticias, arrojada, en toda esta semana, por el Ministerio de Deportes, que a mi entender, ha dado, dos buenas noticias, que comentar, la primera, es el apoyo, que dará, el Ministerio de Deportes, a la Liga Dominicana de Béisbol, al torneo, en específico, del IDON, del próximo año, un torneo, evidentemente, que será muy matizado, por la pandemia, del COVID-19, y que será típico, completamente, como son, la mayoría, de los eventos deportivos, nacionales e internacionales, que tendremos que acogernos, a muchísimas medidas, entre otras cosas, no se ofrecieron detalles, de, el aporte, significativo, que podría dar, el Ministerio de Deportes, al torneo, de la Liga Dominicana de Béisbol, pero, es importante, un acuerdo, siempre es importante, en esa, eh, reunión, que sostuvieron, Vitellio Mejía, presidente del IDON, y Francisco Camacho, el ingeniero Camacho, ministro de Deportes, ahí, Vitellio, dijo algo, y se contradijo, con relación a algo, que me dijo, la semana pasada, la semana pasada, Vitellio, me dijo, que era casi imposible, que se jugara, sin público, en el torneo, en esa información, eh, surgió, eh, la declaración, de él, de que, no se había descartado, parece que, hubo un pequeño, jalón de oreja, de algunos dueños de equipos, al respecto, porque, la opinión, que él me dio, la semana pasada, es que, jugar, eh, béisbol, con público, sería, prácticamente, una irresponsabilidad, de la misma, liga dominicana, de béisbol, declaraciones, que están ahí, otra, de las buenas noticias, que se, informó, en esta semana, y es que, el acuerdo, entre el ministerio, de deportes, y EDESUR, para que se alumbre, todo el entorno, y, el centro olímpico, Juan Pablo Duarte, para que, las actividades, que se realicen ahí, en la noche, se puedan realizar, con plena seguridad, muy, pero muy importante, yo no sé, por qué, todavía, el centro olímpico, de la República Dominicana, tiene, tiene problemas, de energía eléctrica, o de alumbrado, todavía, no me cabe en la cabeza, pero, mientras tanto, qué bueno, qué bueno, que realmente, se va, a cumplir, con ese deseo, de muchos fanáticos, y muchos atletas, en sentido general, que hacen sus prácticas, después de las siete, o de las seis de la tarde, en el centro olímpico, Juan Pablo Duarte, y que todas esas áreas, y los pabellones, estén iluminados, para que la gente, pueda practicar, deportes, también, hay que, entrar al tema, de seguridad, en el centro olímpico, Juan Pablo Duarte, y en el parque del este, otra de las buenas noticias, de, la semana, es que, por tercera edición, el PGA Tour, será celebrado, en el país, en el campo de golf, Los Corales, por tercer año consecutivo, vuelve a la República Dominicana, esta vez, será del 21 al 27 de septiembre, de este 2020, en el marco del 50 aniversario, del grupo, Punta Cana, el torneo, forma parte, de los eventos, y apertura, de la temporada 2020, 2021, y es el único evento, PGA, durante esa semana, donde participarán, 144, de los mejores jugadores, en este circuito, de golf, proveniente, de los Estados Unidos, México, España, Suecia, Corea del Sur, entre otros países, que incluye, evidentemente, golfistas, de la República Dominicana, en esta tercera audición, el evento, se celebrará sin público, evidentemente, y, hay algo muy importante, porque, va a aumentar, la bolsa de premios, serán 4 millones de dólares, un millón más, que la bolsa del año pasado, así que, a pesar de que es sin público, deja, más dinero, que el año pasado, un motivo extra, para los jugadores, que vengan profesionales, a competir, en ese torneo, en República Dominicana, el presidente, del grupo, Punta Cana, Frank Rainieri, afirmó, que es sumamente importante, mantener ese tipo de torneo, que se está jugando, desde el 2018, en República Dominicana, así que, las informaciones, deportivas nacionales, fueron muy positivas, y optimistas, en esta semana, recuerden, que llegamos a ustedes, gracias a, BSP, Multiservicios, no solo somos, un centro de copiado, también somos, un centro digital, donde, podemos escanear documentos, se hacen trabajos, personales, además, todos los, documentos, para visas, de Estados Unidos, de Venezuela, de España, de Rusia, de donde ustedes se, usted puede, eh, venir, a la Rómulo Betancur, 1906, o llamar, llamar, al 809-482-2732, 482-2732, BSP Multiservicios, o seguirnos, en las redes sociales, eh, arroba, BSP Multiservicios, con B corta, tanto en Instagram, como, en Facebook, hasta aquí, el segmento, de informaciones nacionales, Franklin, un fuerte abrazo, y un fuerte abrazo, para todos, en cabina, y sobre todo, para esa gran, radio audiencia, del decano, de la radio deportiva, dominicano, Impacto Deportivo, buenas tardes. Gracias Martín, excelente, como siempre. Señores, Mookie Bex, el hombre que firmó, el mega contrato, con los Dodgers de Los Ángeles, eh, está llenando, las expectativas, eh, ayer pegó, un cuadrangular, su número 14, de la temporada, está bateando, 3-0-7, ha estado robando, tiene 33 carreras, eh, empujadas, 33 anotadas, en 41 partidos, le ha ido muy bien. Vámonos con temas libres, aquí llega Don Cristian, Don Cristian Rojas. Saludos amigos de Impacto Deportivo, yo soy Cristian Rojas, un abrazo para todos ustedes, desearles que tengan un feliz resto del día. Hoy estaremos hablando, en el programa, acerca de un tema, que mi hermano, eh, Alejandro Magín, ese príncipe, tocó ayer, y yo quiero abundar, acerca de ese tema, y es, eh, de cómo Grandes Ligas, no está haciendo su tarea, a la hora de proyectar, sus talentos. El año pasado, eh, creo que Alejandro, no mencionó, eh, esta parte. El año pasado, se hizo una promoción, de, dejen los niños jugar, en esa promoción, no estaba, Juan Soto. Díganme ustedes, qué pudo probar, o qué le faltó probar, Juan Soto, para no merecer estar, en esa publicación, o en esa promoción. Pero, se basaron más, en los equipos tradicionales, figuras como, eh, Aaron George, que es una Tayota, Maitrao, por ser el jugador principal, de las Grandes Ligas, que es una Tayota también, la mayor Tayota, se llama, Maitrao. Entonces, pusieron ahí, creo que estuvo, Freddy Freeman, que no da nefría ni calor, estuvo Ronald Acuña, que fue el único, que quizás, le puso un poquito de picante, al video, estaba Francisco Lindor, una muy buena opción, eh, varios jugadores, pero, en esta, 2020, cáigase para atrás, ahí no está, Fernando Tatis Jr., díganme usted, qué le faltó probar, a Tatis Jr., el año pasado, para no merecer estar, entre las nuevas caras, eh, que figuren, en alguna promoción, de MLB. Entonces, están, chocando, año tras año, con la misma piedra, están, año tras año, siendo, el asmerreír, de todas esas ligas, que sí, como la NBA, están dando cátedra, de cómo se maneja, una liga profesional, o sea, cómo es posible, que al día de hoy, año 2020, donde ya está claro, que proyectar las figuras, es lo primordial, para las diferentes ligas, por ejemplo, el año pasado, traímos al programa, una publicación, de los 100 deportistas, más famosos, más influyentes, y ustedes saben, cuántos peloteros, habían en esa publicación, uno, y usted sabe, en qué lugar, en el lugar número 100, se llama Bryce Harper, en el lugar número 100, cuando usted se pone, a comparar, la incidencia, en redes sociales, en el mercadeo, en, en lo que tiene que ver, con la vida, hasta política, y social, los peloteros, ni frío, ni calor, entonces, grandes ligas, tienen que hacer lo suyo, y los peloteros, también tienen que hacer lo suyo, pero tienen que ir, en la misma dirección, y tienen que estar, enfocados, en lo que realmente importa, que es, la proyección, de los jugadores, los fanáticos, no siguen equipos, siguen figuras, y eso tiene que entender, los grandes ligas, para que pueda entonces, dar cátedra, de cómo se maneja una liga, ellos, obviamente, tienen un mercado estable, tienen una liga, que es la que más produce, luego de la NFL, pero, aún así, necesitan, para mantenerse, porque los indicadores, están mostrando, que va a la baja, en la audiencia, en la, en la, en el gusto, de la franja, de 35 años, hacia abajo, entonces, esas son las figuras, que esas son las, las personas, que manejan, dispositivos, electrónicos, y que manejan, todo tipo de plataformas, por donde, los deportes, están llamados, a ser transmitidos, ya no es en una televisión, como, como hace años, ya hay, muchísimas plataformas, que son, los muchachos jóvenes, las que la manejan, y si grandes ligas, no cambia su enfoque, va a seguir, a la baja, va a seguir, siendo el ame reír, de las demás ligas, y va a seguir siendo, eh, recibiendo cátedra, de las demás ligas, de cómo se maneja, este negocio, a nivel mundial, a nivel, nacional, y a nivel, de planificación, de expansión, a los diferentes países, este es mi comentario, en impacto deportivo, recuerden, seguirme en Twitter, arroba rojas, cristian30, en Instagram, cristianrojas, rayita bajo 30, y en nuestro canal de YouTube, cristian sport, bye bye. Un aplauso para cristian rojas, como siempre, excelente comentario, señores, ahora es que falta, falta el segmento, de la velocidad, con Diego Campos, nos queda un tema libre, con Franklin Núñez, un tema con el coach, Luis Miguel, las estadísticas, ahora es que falta Mambo, pero vamos a cerrar, este segmento, con don Ángel Fernández, y su tema, del día. Saludos amigos, de Impacto Deportivo, en el tema libre de hoy, voy a reseñar, dos aspectos, el primero, podrá República Dominicana, con sus jugadores, obtener el liderato, de cuadrangulares, en ambas ligas, hasta ahora, Fernando Tati, es el líder, en la liga nacional, con 15, seguido de Mike Trau, con 14, de Mookie Bet, con 14, y en la liga americana, Nelson Cruz, y Mike Trau, están empatados, con 15, seguido de, de Oscar Hernández, con 14, marzo, Marceros, Zuna 13, y, Manny Machado, 12. Tienen todas las posibilidades, estos jugadores dominicanos, de, de, ser los líderes, de Hong Kong, en ambas ligas, y ser una proeza para la República Dominicana obtener esos dos jalardones. Vamos a agregar a este comentario los líderes por posiciones de cuadrangulares en la historia de las grandes ligas. El Piche Webb Ferrero conectó 38 honrones, Mike Piazza como Cache conectó 427 cuadrangulares, Albert Pujol como primera base, 659 honrones, Jeff Kane segunda base es el líder con 377 cuadrangulares, Mike Smith, tercera base, es el líder con 548 honrones, Carl Ricker, señor Stock, es el líder con 431 honrones, Barry Bones, left field con 762, Willie Mays, center field con 660, Hank Aaron, right field con 755, David Ortiz como bateador le asignado es el líder con 541. Y preguntarán a muchos oyentes del programa, ¿y qué pasó con Alex Rodríguez? Recuerden que Alex Rodríguez dividió sus honrones como señor Stock y tercera base, por eso no es el líder en esas posiciones, porque tanto el señor Stock, Ricker, dio más en esa posición que Alex Rodríguez y Mike Smith, dio más honrones como antesalista que Alex Rodríguez III. Para los oyentes de impacto deportivo en el tema libre de hoy, les habló Ángel Fernández. El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes, se vive aquí en Impacto Deportivo.